Tragedia Marquetalia, Caldas. Al menos 12 personas perdieron la vida tras un deslizamiento de tierra que arrasó con siete viviendas. Las autoridades informaron que el hecho se debió a las intensas lluvias que se presentan en la zona. Cuatro niños están entre las víctimas mortales. La emergencia se registró a las 2 y 30 de la madrugada. Las fuertes lluvias debilitaron el terreno que cayó sobre siete viviendas del barrio Los Andes de Marquetalia. Fue un deslizamiento fortuito porque esta zona no era considerada por el sistema de riesgos como una zona, digamos, vulnerable a ese tipo de circunstancias. Llovió muchísimo anoche. El balance de la tragedia es de 12 personas muertas, entre ellas cuatro menores, nueve personas rescatadas, diez atendidas en el hospital local, donde siete de ellas se han dado de alta. También tenemos afectaciones en diferentes puntos del municipio de Marquetal, en el área urbana principalmente. Estas inversiones subían en cerca de los 1.500 millones de pesos. Tenemos también un déficit de vivienda por ubicadas en zona de riesgo, las que se afectaron por el deslizamiento del día de hoy de 50 viviendas. Desde Manizales, la Cruz Roja coordina el envío de ayudas para las personas que resultaron damnificadas. Se continúa haciendo todo el análisis de daños y necesidades, además de la valoración del terreno, para conocer el número de viviendas que deben recibir evacuación preventiva. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llegó al lugar del desastre para conocer en detalle los operativos de remoción de escombros y anunciar las ayudas por parte del gobierno nacional para quienes resultaron afectados. Lo que nos produce es un profundo dolor, que lamentablemente hay demasiadas viviendas en Colombia que están ubicadas en sitios que evidentemente son riesgosos. Nos preocupa que algunas personas de la comunidad piensan que puede haber todavía personas allí bajo los escombros. Queremos evaluar eso. Sin embargo, el peligro en la zona está latente, pues Marquetalia se mantiene en alerta roja ante la posibilidad de que las lluvias regresen y puedan causar otra emergencia.